Vale, ya está, ya vamos 5, siguiente mágico y esto va a ser lo mejor. Pero graba. Mis espirrigas, te estoy grabando. Horno. Donas con lanza. Otra vez, vaya. Bueno, suerte. El ariete. Vale, tenemos la Fireball. Ariete y Bruja Nocturna. Vale, tenemos el mago. El mago es búho, está bien. Ay, qué pena, se han cargado esa Bruja Nocturna. No me digas que vamos a ganar otra vez. Porque si no aquí, dime que ganó ese mágico. ¿A que sí? ¿A que sí? Y la mosquitera ahí le va a pegar y los duendes con lanza... Ay, 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 ay. Y en el mágico... Gancha Motora. Ganarás. ¿Una legendaria? Puede que sí o puede que no. Sí. Los piratas tienen los días contados. ¿Contados? Mira al verduga. No, ¿por qué habré soltado esos esbirros? Me cachis. ¡Dum gabgito! Ay. Venga, esa torre para el suelo. ¿Cuánto hace daño? ¡Guau! A ver si, guau. ¡No, hombre, no! Ay, mi querido perro. Cállate, amor. Venga, mosquetera. Necesitamos una bola de fuego más. Echa el ariete. No, gracias. Sí, gracias. Luchamos ya esto. Oye, va, que no nos destroce la torre este chaval, ¿eh? Nos la va a destrozar. No. Yo leo la mente a este tío. Ya está. Ay, madre mía. Cero. Es que cero perdidas. Es que es verdad. Cero. ¿Qué te oigo? Zero. Zero pataquivo. Wow. Madre mía, el premio este va a ser increíble. ¡Vamos! Capturita, capturita. Capturita, capturita. Ya está. A ver. ¿Cuántas cartas? A ver. Tres épicas y 19 especiales. Vamos. A ver, tú también cuenta. Uno. Uno. Tres pico. Vale. Vale. Epicas. Ojo que se viene. Ojo. ¡Wow!